la voz de américa presenta arresto de autoridades eclesiásticas y cierre de medios en nicaragua y en guatemala detención de influyentes periodistas que está ocurriendo en centroamérica los desafíos de las libertades en la región bienvenidos a foros desde washington les saluda gonzalo abarca el arresto en nicaragua de autoridades eclesiásticos se suma a una larga lista de desafíos a las libertades civiles y humanas en ese país lo que sucede en ese país dicen grupos de derechos civiles es histórico el gobierno de daniel ortega no solamente arresta a sacerdotes sino que continúa clausurando estaciones de radio la censura de acuerdo a grupos de derechos humanos continúa como lo informa donaldo hernández en el siguiente paquete en los primeros 15 días de agosto el instituto de telecomunicaciones ha cerrado 17 medios de comunicación según diversos informes de organizaciones de periodistas de nicaragua quitar las frecuencias es totalmente condenable es repudiable eso demuestra que la dictadura de daniel ortega no tiene ningún límite verdad en cuanto a sus adversarios según él o sus enemigos según él con los recientes medios clausurados ya suman 50 desde que daniel ortega llegó al poder en el año 2007 situación que causa alarma al gremio de periodistas y a las instituciones que defienden la libertad de prensa con un monstruo como ortega que no respeta nada pues te diría yo de que nicaragua ven camino a que se le desaparezca todo tipo de periodismo que se exprese en el país los pocos medios independientes que quedan operando en nicaragua en radio y televisión han apostado a la autocensura según dice abigail hernández secretaria general de la organización periodistas independientes de nicaragua hay periodistas que quieren continuar siendo críticos y la misma situación de los medios de comunicación donde hay una autocensura que es evidente pues también limita el trabajo y el ejercicio periodístico el gobierno de daniel ortega y rosario murillo han acusado a periodistas de ser mercenarios de la información y de obedecer a intereses de eeuu señalamientos que preocupa a la relatoria especial para la libertad de expresión de la cidh naturalmente una profundización de el deterioro de los de la institucionalidad una concentración de poder en una única mirada y una prensa que está pasando por días absolutamente y semanas absolutamente críticas bueno ya además del arresto este domingo de el obispo de matagalpa rolando álvarez así como de otros sacerdotes y también de la clausura de estaciones católicas la semana pasada se clausuró una de las estaciones de radio e icónicas de nicaragua radio darío bien para analizar lo que sucede en ese país en guatemalo y luego perdón en nicaragua y luego en guatemala me acompaña aníbal toruño director y propietario de la recientemente clausurada radio darío y luis manuel botello vicepresidente del centro internacional de periodistas bienvenidos ambos voy a empezar contigo aníbal fíjate después de 73 años 73 años de tu estación al aire en nicaragua se ha clausurado por el gobierno de el presidente daniel ortega que asegura que auto o que actuó a derecho ahora de acuerdo al gobierno dice que modificaste en sus condiciones radiofónicas esa es a la razón de fondo que conduce al cierre aníbal el régimen puede poner cualquier excusa revisar la historia de radio darío es destruida en el 2008 destruida en el 2018 y tiene censura y cierres que van desde el 2010 para esta parte más de 40 medios de comunicación están cerrados había un objetivo pleno la el asedio del allanamiento la destrucción de la radio demuestran al mundo entero de que nosotros éramos un objetivo que había que eliminar y cuando se dio lo de la captura a básicamente el secuestro de monseñor rolando álvarez y los medios de comunicación de la iglesia católica sabía que había llegado el momento y estábamos preparados para eso ahora estabas preparado pero qué harán ahora tú y tu equipo bueno mira la multimedia la radio digital hemos trabajado ya por muchísimo tiempo y habíamos estrenado en junio de este año toda una página web y redes sociales con portales precisamente porque yo estaba preparado con mi equipo principal para hacer la migración en el momento que decidieran cerrar finalmente radio darío en lo que generalmente nosotros conocimos una radio tradicional de 73 años 89.3 pasó a la historia como radio tradicional ahora aníbal rápidamente contra ti hay orden de captura o no no hay orden de captura pero si tienen un caso formado recordar que es mi tercer exilio el primero en 1984 el otro en 2018 y el y el último en el 2020 después de los tres allanamientos continuos que sucedieron en la casa de residencia de león ahora luis manuel bienvenido a foro ahora una simple opinión en redes sociales fíjate no o una crítica al gobierno en este caso de daniel ortega o de cualquier presidente en muchos casos en guatemala como han dicho tu organización podría conducir a la cárcel como se soporta eso judicialmente bienvenido muchas gracias por la invitación y un apoyo muy fuerte a los colegas de nicaragua también que están pasando una época muy difícil era definitivamente que no hay ningún tipo de soporte legal para los atropellos que se están dando contra quienes simplemente opinen o a la labor periodística o informen lo que está ocurriendo en los países en el caso de nicaragua era algo que se veía venir hemos estado viajando a nicaragua en los últimos cinco años y vimos como poco a poco primero los gobiernos empiezan coaptando los sistemas judiciales para poder manipular las decisiones y poder teledirigir poco convierten en armas el sistema judicial y lo ensañan contra las voces disidentes o las voces críticas y en este caso en el caso de nicaragua pues empezaron con todos aquellos que trabajaban en pro de los derechos humanos los activistas la sociedad civil se han clausurado más de mil organizaciones no gubernamentales y seguían al mismo tiempo los medios de comunicación como bien saben la la censura ha sido constante empezaron con los medios como confidencial y otros que han sido críticos limitaron la llegada del papel tinta para los periódicos y ya terminaron con con la clausura de 66 a 9 radios de la iglesia católica entonces esto es no tiene ningún fundamento jurídico es simplemente son decisiones autoritarias y desafortunadamente se ha propagado ese ese sistema en toda centroamérica de una forma vertiginosa tal vez se veía venir lo que no sabíamos era que tan rápido y tan brutal como lo estamos viendo está está ocurriendo bien esto es foro de la voz de américa nosotros ya regresamos si quieres conocer más de estas historias conéctate en boa plaz con alas que ayudan y viajar con la voz de américa en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de mil ucranianos con niños mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas venezuela 360 cada semana por la voz de américa que tal desde washington comienzan las noticias en el mundo al día día a día desde la capital de eeuu y donde se producen las noticias que más te impactan el objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asil la voz de américa te conecta con el mundo al día los hechos más allá de la noticia para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres donde quieras y como prefieras conéctate con el mundo al día actualidad vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva análisis en realidad mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana debate de la obsesión la obsesión la tienen ustedes con la información más allá de los titulares el tema energético es algo que se está analizando la inflación es un problema global 30 y 50 metros están ya las tropas su respuesta doctor la libertad de prensa en nicaragua ha llegado a su nivel más peligroso en los últimos 30 años de acuerdo a pedro vaca quien es el relator especial de la libertad de prensa de la comisión interamericana de derechos humanos y bien vamos a ver lo que al respecto ha dicho la vicepresidenta de nicaragua la señora murillo a través de toda la unión europea de los mismos estados unidos se ha aplicado un cierre de medios de comunicación pertenecientes al pueblo ruso como rusia hoy o como sputnik por un lado hablan y critica y por otros lados hacen lo que están criticando es verdaderamente esquizofrénico el pensamiento la conducta dual hipócrita bien luis manuel conducta hipócrita dice la señora rosario murillo tradicionalmente sabes que ha habido leyes contra injurias contra calumnias contra defamación como estas mismas leyes juegan en contra de la libertad de prensa en nicaragua en tu opinión mira en estos momentos como mencioné gonzalo la el estado de derecho no existe entonces hablar de leyes de injuria calumnia no tiene ningún sentido en un país donde el estado de derecho no existe aquí simplemente tenemos un gobierno que en donde que tiene control total del sistema judicial entonces es imposible hablar de de demandas judiciales de calumnia en juri ahora han sacado hace poco en guatemala pero que viene de nicaragua la ley de ciber delitos que le llaman o sea el simple hecho de opinar de hablar es por las redes sociales a pesar de que sean temas basados en hechos puede llevarte a la cárcel de más de 10 años en el caso de guatemala estamos hablando de 35 años en ocasiones entonces aquí el estado de derecho no funciona ya estamos hemos sobrepasado esas amenazas de las leyes la penalización de la calumnia injuria que muchos países se había avanzado la única forma de mantener la censura es simplemente coaptando los sistemas judiciales y cuando estamos hablando de esto es muy difícil tratar de analizar y por lo menos entender las declaraciones de la señora murillo en este sentido habla de cierres de espudio rosa tu de y creo pero estamos hablando de situaciones diferentes son medios estatales patrocinados por un régimen que está invadiendo un país y acá en el caso de centroamérica de nicaragua estamos hablando de medios independientes son medios que no funciona en base a no funcionan en base a los presupuestos de los gobiernos claro sin embargo los gobiernos si han utilizado los fondos para coaptar medios de comunicación y comprar medios de comunicación utilizando sus propios de partidarios políticos incluso familiares como en el caso de nicaragua en donde la familia ortega pues se adueñó prácticamente de una cantidad innumerable de medios de comunicación ahora aníbal has escuchado a la señora murillo y el gobierno de precisamente daniel ortega dice que se ha pegado a las leyes de leyes emanadas de la asamblea de su país y que prácticamente de acuerdo a ellos tú violaste modificaste la ley de telecomunicaciones pero mi pregunta es en su intento por controlar a la prensa más bien no crees que ha llegado a empoderar a los medios de comunicación como en tu caso que va a pasar precisamente con tu voz allí en nicaragua y las estaciones de radio radio continúa en la multimedia y digital nosotros nos habíamos preparado para este momento y hemos venido trabajando pero déjame decirte que el cinismo viene de rosario murillo porque quiere distraer porque nos quiere distraer de otra cosa aquí hay más de 40 medios de comunicación que están cerrados y ella precisamente es la que promueve maneja e implementa el ejército y la policía en contra de los ciudadanos nicaragüenses ella fue la que ordenó el secuestro de monseñor rolando álvarez ella fue la que ordenó el cierre de emisoras en nicaragua ella fue la que está ejecutando personalmente más de 17 emisoras en este momento el cinismo y la monstruosidad mental viene de la rosario murillo y de daniel ortega el resto es cortina de humo esto que está pasando en nicaragua es histórico jamás visto en latinoamérica este es uno de los grandes ataques a medios de comunicación que está ocurriendo en la historia del mundo y eso hay que tenerlo clarísimo nosotros de que hemos sufrido nosotros hay más de 140 periodistas exiliados gonzalo ahora en nicaragua aníbal y también una una pregunta para luis manuel el la señora murillo la vicepresidenta de nicaragua ha dicho que eso no tiene nada que ver con el poder ejecutivo es precisamente el poder judicial es el fiscal general quien está ejecutando el arresto tanto del obispo así como de otros sacerdotes en nicaragua el cinismo de rosario murillo es absoluto porque el único poder que existe en nicaragua en este momento es el poder de daniel ortega y rosario murillo nada se mueve absolutamente en nicaragua sin las órdenes de ellos es un régimen totalitario extremo yo diría que el el estado de nicaragua desapareció institucionalmente estamos enfrente de algo nunca visto más que un gobierno parecido a irse más o menos es decir no hay rectoría ni gobierno ni poderes ni separación de poderes más que el poder de los daniel ortega y rosario murillo nada más bueno muy bien esto es foro de la voz de américa síguenos en nuestras redes sociales facebook instagram youtube y twitter voz de américa una fuente de información confiable si quieres conocer más de estas historias conéctate en voz aplaz con alas que ayudan y viajar con la voz de américa en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de mil ucranianos con niños mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas venezuela 360 cada semana por la voz de américa qué tal desde washington comienzan las noticias en el mundo al día día a día desde la capital de eeuu y donde se producen las noticias que más te impactan el objetivo es llegar al otro lado de la la voz de américa te conecta con el mundo al día los hechos más allá de la noticia para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres donde quieras y como prefieras conéctate con el mundo al día actualidad vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva análisis en realidad mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana debate de la obsesión la obsesión la tienen ustedes con la información más allá de los titulares el tema energético es algo que se está analizando la inflación es un problema global 30 y 50 metros están ya las tropas su respuesta doctor todas las semanas por la voz de américa continuamos en foro de la voz de américa no solamente en nicaragua se detiene y encarcelan a periodistas también eso ocurre en guatemala recientemente se detuvo bajo cargos de lavado de dinero y tráfico de influencias a jose rubén zamora presidente de el periódico de guatemala un crítico de líderes políticos de su país entre ellos el actual presidente alejandro y amate y bien te pregunto a ti luis manuel el fíjate de acuerdo a la asociación de periodistas de guatemala desde que llamate ya asumió la presidencia en el 2020 se han producido 350 ataques contra periodistas el presidente asegura que su gobierno no tiene nada que ver con las acciones del poder judicial ahora ¿crees que es esto cierto en tu opinión? definitivamente que no como en el caso de nicaragua estamos viendo un gobierno con una tendencia autocráticas claras mira esto no solamente inicia con la detención de jose rubén zamora yo creo que la detención injusta de uno de los periodistas más importantes no solamente de guatemala sino de toda américa latina es parte y prácticamente el último mensaje de un gobierno que quiere enviar a todos los que se le opongan o a todas las voces críticas de que no se va a permitir más la prensa independiente crítica como se había estado haciendo en guatemala los ataques que han recibido los medios de comunicación de guatemala han sido sistemáticos y sobre todo están hay que verlo dentro de un contexto en un país que tiene a más de 20 ex fiscales y ex jueces que han sido perseguidos por el gobierno de turno y que han tenido que abandonar el país y que están en el exilio empezaron con el sistema judicial coaptando el sistema judicial enviando al exilio a todos los jueces y fiscales que estaban investigando casos de corrupción algunos casos que vinculan al actual presidente y a sus colaboradores más cercanos y ahora es claro que este mensaje es contra la prensa independiente de guatemala entonces hay que ver esto en un contexto y se ha fabricado un caso en 72 horas un caso de lavado de dinero que requiere una investigación intensa porque son cargos muy graves se habla de chantaje claro son cargos graves de lavado de dinero y tráfico de influencias eso no es algo que tú puedes armar en 72 horas y aparte el denunciante que busca la procuraduría el ministerio público es una persona al mismo tiempo investigada por casos de corrupción o sea que no tiene ningún tipo de credibilidad tampoco entonces cuando tú ves esto no cabe la menor duda de que son casos fabricados y que tienen ya un modelo o sea lo mismo ocurrió en Nicaragua a los periodistas más importantes aquellos dirigentes críticos cristiana contra cristiana chamorro precisamente también hay cargos cristiana chamorro los mismos cargos de lavado de dinero exactamente eso es un libreto pero tiene los gobiernos autoritarios de tendencia autoritaria en la región y que lo han aprendido muy bien y lo están ejecutando y lo están implementando al pie de la letra ahora vamos a regresar un momento a Nicaragua a lo que dicen los diputados oficialistas sobre lo que ellos llaman actores externos en la prensa escuchemos y esos discursos y esas campañas evidentemente alguien las está dirigiendo desde afuera y no somos tontos para no saber que Estados Unidos está detrás de toda esa maquinación para tratar de crear un estado de opinión fuera del país de que aquí nos estamos matando los nicaragüenses cuando es todo lo contrario Aníbal tu opinión está Estados Unidos influyendo al menos en tu medio de comunicación es una farsa una mentira terrible de lo que expresan a Olfo Pastrán es digno de lástima sabemos dónde está de dónde vino y ahora inclusive es diputado lamentablemente ese es uno de los argumentos que le ha enseñado a través del todo el tiempo Daniel Ortega y Rosario Murillo nos ha acusado de que somos financiados con recursos de los Estados Unidos ahí está el ejemplo en Costa Rica hay más de 20 medios de comunicación reinventándose nosotros en Nicaragua igual hemos estado huyendo en casas de seguridad y con enormes limitaciones para poder nosotros reinventarnos y seguir creando contenido desde adentro de Nicaragua esa es una falsa acusación que se ha montado y no es nuevo eso lo han usado todo el tiempo el financiamiento de los Estados Unidos para financiar inclusive la desestabilización del gobierno de Daniel Ortega eso es un recurso que lo ha usado una y otra vez no existe tal cosa bueno vamos a continuar el análisis después de esta pausa esto es foro de la voz de América ya regresamos es increíble no encuentro palabras para explicar esto no solamente que no tienen casa han perdido a sus familias pero han perdido a su país los pasos de su travesía sus motivaciones y sueños ucranianos y latinos se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso vea de frontera a frontera una serie especial de la voz de América Venezuela 360 cada semana por la voz de América que tal desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día día a día desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan el objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo la voz de América te conecta con el mundo al día los hechos más allá de la noticia para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres donde quieras y como prefieras conéctate con el mundo al día la voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos la región y el mundo historias que empoderan las voces latinoamericanas de política economía salud actualidad balanceadas y precisas únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir y en la parte final de Foro de la Voz de América continúa con nosotros Aníbal Toruño director y propietario de la recientemente clausurada Radio Darío y Luis Manuel Botello vicepresidente de el Centro Internacional de Periodistas hemos llegado a las conclusiones Luis Manuel tus conclusiones precisamente sobre lo que ocurre en Guatemala sobre lo que ocurre en Nicaragua adelante mira definitivamente que es lamentable es verdaderamente preocupante y sobre todo aterrador no solamente para los periodistas para las voces disidentes las organizaciones sociales y civiles que están prácticamente viviendo en una sociedad que está persiguiendo a todo aquel que el régimen o los regímenes de estos países consideren que son un estorbo para su trabajo definitivamente que el retroceso de las instituciones democráticas y el deterioro que están sufriendo en estos momentos es devastador va a tomar muchos años tratar de recobrar nuevamente la confianza en estos gobiernos y sobre todo la credibilidad para poder gobernar esto puede definitivamente causar un estallido social como tal vez no lo hubiéramos visto sino desde la época de las dictaduras militares y desafortunadamente estamos llegando ya a ese punto y la comunidad internacional tendrá que reforzar ese apoyo más directo a los medios de comunicación y a la sociedad civil que está siendo perseguida Muy bien Aníbal tus conclusiones aplastando la democracia y la libertad de expresión en Nicaragua y no solamente en Ucrania se está liberando una guerra se está liberando en Nicaragua el Salvador Guatemala México y Latinoamérica los periodistas y medios de comunicación independientes están desafiando en estos momentos su futuro porque básicamente la mayoría de los estados y gobiernos de Latinoamérica están copiando lo que pasó en Cuba y lo que pasa en Nicaragua y Venezuela bueno muchísimas gracias a Luis Manuel Botello y Aníbal Toruño llegamos así al final de esta edición de foro nos vemos la próxima semana desde Washington les habló Gonzalo nos vemos la próxima semana y nos vemos la próxima semana